Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odia Esta pucha con el medio solo en mi historia Estoy borracho y prendida, yo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en amar Ya me conmigo a todas que no sabe igual Este cabrón que nunca te gusta mirar Estoy borracho y prendida, yo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en amar Ya me conmigo a todas que no sabe igual Este cabrón que nunca te gusta mirar Cuando estuviera me da un color Ya las he robado estos colores, sabores, tamaño y cuántas le he metido Sol en este año Pero siempre termina dando vueltas en mi cabeza Que llegara de sorpresa Volaría la tristeza que llevo No hay tu alma que con gafas disculpas Con la nota, más la fama, más los culos Cuando llegas a la casa, siento que todo y todo es amplioso Me pongo a pesar y encuentro la cosa Pa' que nuestro amor muriera de esa manera Y si alguna te da ganas puedes venir cuando quieras Pero recuérdate que no es pa' que te quede Simplemente pa' vacinar un rato Me avisa si te crees Cuando tú quieras me da un color Pero acuérdate que ya no hay amor Es solamente pa' pasarlo muy en rato Pero te va cuando se vaya el arrebato Cuando tú quieras me da un color Pero acuérdate que ya no hay amor Es solamente pa' pasarlo muy en rato Pero te va cuando se vaya el arrebato Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odia Esta noche con el medio solo en mis historias Esborracho y pendillar, no pa' volar Cuando estoy loco, no estoy bien Sálvame a amar, dame conmigo a todas niñas No sabe igual Esta cabrón que nunca te voy a tirar Estoy borracho y pendigal Yo pa' volar Cuando estoy loco, no estoy bien Sálvame a amar, dame conmigo a todas niñas No sabe igual Esta cabrón que nunca te voy a tirar Cuando tú quieras me da un color Acuérdate, baby No sabe igual 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 Si te voy a tirar Como te voy a tirar